volvagen golf mk3 modelo rolling stone vamos a mirar para desarmar el motor del elevalunas así que vamos a desarmar el panel de puerta he quitado el el tetón de de abrir la apertura he quitado el embellecedor he quitado un tetón que va aquí que para regular los espejos he sacado el botón del elevalunas tengo todo aquí vale que se me ha olvidado ponerlo y nada voy a quitar el panel voy a quitar estos dos tornillos fijaros donde hay uno y el tornillo y aquí hay otro y ya voy a sacar el panel y voy a desarmar todo el elevalunas para sacar el motor ahora voy a quitarlo y ahora os voy diciendo bueno chicos y chicas ya tengo el panel quitado pero no puedo sacarlo porque que deje de desconectar el altavoz que va fijaros tiene dos coges esta pues esta muestecita sujetas y con dos cojones si tienes como si con una mano eres capaz lo quitas ahora ya está quitado fijaros lleva un tetón aprietas y ya sale aquí vamos a quitar lo que es el elevalunas para revisar el motor bueno pues ya tenemos las tripas ahora perdón vamos a quitar este tornillo este tornillo este tornillo si no me equivoco este tornillo y este tornillo que son cinco este y este es de la guía este y este es de la guía y esta es la fijación de la guía con el motor ¿vale? a ver que me centre yo voy a decir otra cosa luego antes de eso también tenemos que bajar un poquito a ver si somos capaces de bajar la ventanilla pues que quita no sé si se va a ver por aquí suele llevar la pestaña de lleva como una grapita por aquí por aquí dentro para quitar lo que es el cristal y poder sacar todo el mecanismo y este es el motor esta es la conexión fijaros como sale esto es creo que era para atrás no es para delante ¿vale? tiras para delante tiras para delante y ya sale así es que esto ya lo tenemos desconectado vamos a quitar esos tornillos y vamos viendo ¿de acuerdo? bueno ya he quitado este tornillo que sujetaba la luna y este me ha costado bastante porque al estar la luna subida no bajaba he tenido que meter una llave fija que no sé dónde la he puesto aquí la tengo en el sillón he tenido que meter una llave fija de 10 y con mucha paciencia girando ir aflojando hasta que ha podido caer y ahora voy a sacar lo que es el Evalunas y voy a probar el motor que es lo que está mal para coger referencia a ver si lo podemos comprar el Evalunas ya se cambió lo que es el mecanismo y ahora voy a por el motor mira vamos a ello bueno aquí tengo el mecanismo del Evalunas con el motor ya sacado de del vano en la puerta del interior la luna está sujeta ahí con un cachito de esponja me ha costado bastante pero bueno y nada voy a probar el motor que es lo que no iba voy a coger referencias y a ver si lo podemos encontrar venga vamos a ver si puedo desarmar el motor del mecanismo yo os lo enseño y si no lo dejo así esto era lo que yo quería enseñaros la referencia tiene que estar por algún sitio mira aquí lleva una pegatina llevaba pero no está así es que vamos a mirar por el otro lado aquí está la referencia vamos a ver si lo podemos pedir nos lo pueden traer nos lo pueden localizar y ya sería todo montar el motor nuevo vale montar el motor a ver que enfoque montar el motor y a la inversa meter todo el mecanismo atornillar en las ventanas su fijación que son cinco tornillos uno dos de el raíl del mecanismo otros dos que van aquí y aquí y luego el del motor que va aquí que está la marca que ese es este que no hace falta si te das cuenta no hace falta ni quitar los tornillos porque subiendo salen para dentro y lo puedes sacar pero qué pasa que al estar metido y la ventana hasta arriba y no bajar me ha costado más pues nada aquí está luego la inversa venga espero que os guste chao bueno aquí seguimos me voy a llevar todo el mecanismo porque lo que voy a hacer es desarmarlo ya en casa lo que es toda la pieza del motor que se vea de los pines que son y con sus referencias en el motor y todo está al revés muy bien nada quitando los tornillos ya sale todo venga pues espero que que os haya gustado cuando lo monte haré otro otro vídeo de cómo queda aquí el cristalito sujeto venga chao gente espero que os guste bueno chicos vamos a montar el elevalunas he metido el primer reír vamos a meter el segundo reír con el motor para sujetarlo y sujetar la luna y ahora vemos qué tal va vale necesito las dos manitas como siempre así es que ahora ahora seguimos mirad ya está sobrepuesto los tornillos vale ya está sobrepuesto ese también ese y esto es lo que os decía claro yo puedo sacarlo y directamente quitarlo vale pero como estaba puesto me ha costado más ahí está así es que vamos a ver cómo los apretamos y esta es las pestañitas aquí es donde va sujeta la luna y esta es para apretarlo ahora os enseño cómo cómo funciona ya la he dejado abajo para meter directamente la tuerca que está aquí esta tuerquecita y apretar y queda ahí fijada la luna llevo unas gomas para que el cristal no rompa venga vamos a montarlo y vemos si funciona antes de poner el cristal ya he apretado acabo de conectar este cablecito que es el mando vale voy a conectar este y voy a ver si va o no va de acuerdo a ver ahí y ahí el clac vamos a ver si funciona o no funciona le pongo el contacto ya está sonando y vemos a ver si va o no va primero este para abajo pues ya va vale así que vamos a ponerle la luna y comprobamos de nuevo de acuerdo pues mirad ya he puesto la luna en su sitio si os fijáis esta es la luna vale ya les aprieto la luna está bajada ahora es más fácil montarlo y ahora ya solo es coger la llave que no sé donde la he puesto y empezar a apretar ah vale aquí la tengo así es que cogemos venimos por aquí y ya quería ir apretando para que el cristal quede fijo vale voy a pegar un tiento este es más fácil voy a dar otro tiento ahora lo voy a apretar fuerte vale y prueba a subir y a bajar casi con con una manita es un poco complicado venga seguimos venga ya lo he apretado ponemos contacto le acabo de poner su enganche y vamos a probar ahí va subiendo ahí va bajando hola buenas bueno ya tengo puesto el cubre panel he sacado el cable del elevalunas he sacado el cable del altavoz que no se se olvide lo he pasado por su sitio la cerradura que esté bien enganchada la ventanilla ha bajado y vamos a montar el panel y a seguir programando venga vamos a montar sus dos tornillitos que va uno aquí y otro aquí y ya con tornillos hubiéramos acabado ahora ya montamos el mando del elevalunas que es un embellecedor que va por grapas a presión pondríamos el tapón que lo voy a poner ahora os enseño y pero vamos a ver si va las pruebas han ido pero claro esto tiene que funcionar cuando esté todo montado venga voy a ello bueno ya está montado el embellecedor falta montar estas dos cositas que una es el tetón del seguro que va rosca así es que la montamos ay si que tiene rosca ay ya no va más otra es lo de los espejos tiene forma tiene una cabeza sería buscar y a presión ya está clac vale y otra muy importante siempre es probar la puerta ¿cómo probo yo la puerta? cojo lo cierro lo cierro vale y ya cerrado le doy al tirador y abre perfectamente así es que ya está vamos a poner el contacto ahí está puesto y vemos si va la del copiloto funciona y esta vamos a ver si funciona o no ahí está arriba ahí baja con un toque con un toque que le dejas igual al motor pero está el motor un poco tocado si os dais cuenta veis que sube muy despacito pero bueno la dejamos arriba bajar baja fenomenal y le damos un toquecito igual y sube venga pues ahora ya está hecho todo espero que os haya gustado el vídeo montaje de levalunas limpieza y funcionamiento Golf MK3 modelo Rolling Stone chao gracias